Escuchad, parece decidida Bueno, están como queriéndola convencer De que se quede Bajón, bajón gordo Bueno mi gente Os voy a dar el motivo real Y vamos a ver la reacción de la casa Y os voy a dar el motivo real por el cual Oriana Marsoli no Ha querido continuar en el reality Como sabéis no es el primer reality que abandona Ella ya ha estado en gran hermano Ya estuvo en gran hermano VIP Y abandonó al poco tiempo Y también estuvo en superviviente Y creo que eso fueron menos de 48 horas Si no recuerdo mal Bueno, puede ser que a lo mejor para ella El hecho de estar en superviviente Pues que es muy No sé, muy exclusivo Muy repipi de las cosas Y que yo puedo entender Que a lo mejor en superviviente Pues no estuviera hecha Un poco a la idea de estar allí Bichos, insectos, tal cual Vale, lo puedo entender En una persona que es muy así Pero en gran hermano VIP Es que ha estado en gran hermano Grande hermano fratello O como se llame Gran hermano de Italia Y ha quedado la segunda Es decir, que aquí ha estado Casi cuatro meses Sin ningún problema ¿Queréis saber por qué En gran hermano fratello Ha estado Oriana Marsoli Tanto tiempo Y en España no? Muy sencillo En gran hermano fratello Ella pues tenía Dentro de la casa Mucho apoyo Es decir, que Ella aparte de verse Que iba avanzando Y que su grupito Era el que iba avanzando En las nominaciones Pues ella se iba sintiendo bien Entonces ella se sentía apoyada Y eso le aupaba Pero Oriana Marsoli No nos engañemos Es una persona que Aunque se cree Tiene la autopsia muy alta Para ciertas cosas O es lo que ella cree Para el físico y tal y cual Realmente es muy débil Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ella ha visto En gran hermano de España Gran hermano VIP8 Que su grupito Es el expulsado En este caso Uno de sus palmeros Luca ¿Qué pasa? Que ella ha dicho No me estoy Encontrando yo bien Estoy viendo que Las semanas que yo esté nominada Pues tengo muchas posibilidades De irme Porque Luca era de los míos Y Luca ha sido expulsado ¿No? Entonces yo creo que Ese es El motivo real Por el cual ha abandonado Oriana Marsoli Vamos Me juego lo que sea Y veréis Y al final esto se sabrá Que ha abandonado por eso O sea Ahí estará poniendo excusas De que estoy agobiada De que los compañeros No sé qué Pondrá mil excusas Seguramente El super evidentemente Intentará Convencerla Y bueno Me parece lastimoso ¿No? De que De que con la cantidad De gente que quiera entrar Oriana Marsoli Haya abandonado Yo entiendo Entiendo que en esta ocasión Hayan dejado entrar a Oriana Porque venía de un gran hermano Que ha echado más de tres meses Entonces yo entiendo Que le hayan dado esa opción ¿No? De que ella entrase Y tal Pero yo sinceramente Viendo a los antecedentes anteriores Le hubiera puesto Una cláusula bastante grande Espero que la cláusula Que le hayan puesto Sea bastante grande Y una cláusula En la que diga Que no va a acudir a los platos Porque si ella abandona No debe de estar en platos cobrando Ni sin cobrar Ni nada O sea No debe de estar en platos Y vamos Yo le hubiera puesto una cláusula De en Telecinco No lo pisas más Durante los próximos cinco años Ya verá cómo se le quitaba la tontería Bueno vamos a ver La reacción de los compañeros ¿Vale? Lo tengo así puesto Un poco en grande Para por el tema del copyright ¿Vale? Así que bueno Permitidme que lo ponga así Pero bueno Más o menos Veis las caritas y tal Pues claro Los compañeros pues no se lo creen Los compañeros no dan crédito A que haya abandonado Pues porque Ella Ellos tuvieron Lo típico Si yo hablé con ella anoche Pero si estaba bien No sé cuánto El único es Luitingo El que dice que sí Que desde anoche Él la vio rara Y tal y cual Y lo tenía claro Pero que no lo había dicho En fin Que él lo intuía Pero que no lo había comentado A los compañeros Bueno Escuchar porque La casa se queda totalmente fría Evidentemente Cuando uno abandona Y no te dan información Porque no No le han dado información Lo que más preguntaban Era si se sentía bien ¿No? Sobre todo Laura Vosso Oye Pero está bien de salud Hombre Evidentemente Oriana cuando abandona Es porque Se siente Atosigada Encerrada ¿No? Agobiada Evidentemente Pues de salud No está En un Gran momento Evidentemente Una vez que sale Ya estará Más tranquila Pero claro No han querido Preocupar el súper Y no han respondido A eso Han hecho bien Porque tampoco Es plan de preocupar ¿No? A lo mejor Si podía haber dicho Bueno estaba agobiada O tal y cual O ya se os dará Explicación en la próxima gala Podía haber dicho también Pero bueno Ha sido muy cuento Pero que siga la vida En directo ¿No? Que le tiene que dar mal Esa Salida con tal eso Chaval No cabe No hay que ver Has visto Está súper guay Si lo importante Es cómo lo cuentes Y quién lo cuente Sí, ese sí Es ideal ¡Joder! Basta ¡Qué raro! Otra caída más Ahora es cuando entra el súper En directo Y comunica la noticia ¡Qué raro! Venga, ¿alguien más Se sabe un chiste? Atención, por favor Sí ¡Uy! Ay, Dios Súper Atención, por favor Sí Quiero comunicaros algo Oriana Ha abandonado El concurso ¿Qué? No ¿Y eso? Eso no es verdad Súper ¿Qué? No No puede ser Chaval Tan mal estaba ¿Solo eso? Con eso no jugamos ¿Pero por qué? No, a ver ¿Por qué? Dice el súper Con eso no jugamos Como diciendo Una cosa es el juego del dinero Y tal y cual Pero hombre Con ese tipo de cosas No jugamos No, pero danos más información A ver, un ratito No, con eso no se juega Pero qué cosa es lo que ha pasado ¿Fue algo de lo que ha pasado? A ver ¿Fue algo de lo tallé o qué? Dejadle hablar Cada uno tenéis vuestros motivos ¿Cómo? A ver, lo que está queriendo decir aquí Que bueno, que ella tiene su motivo Y evidentemente pues ha abandonado Porque ahí ha puesto unos motivos Y por eso abandona, ¿no? Como no queriendo dar explicaciones, ¿no? O sea que Para abandonar A lo mejor Ha sido decisión de ella A lo mejor era algo personal La vida en directo continúa Sigamos en el concurso Gracias a todos Y que os aproveche No, hombre, es súper Pero no nos puedes dejar así No, está bien Ha tenido que ser algo Claro, ahora preguntan Que si ella está bien A ver Cuando alguien abandona ¿Por qué no se siente bien? Pero eso se difumina en un segundo Una vez que sales por la puerta ya Te relajan, ¿no? Y recibes esa paz, ¿no? De sentirse agobiada Encerrada Pero ha sido perdón ¿Es algo de salud o algo? No, ¿no? Pero si por la noche estuvimos hablando No, no Baby, dice la compañera Pero si ayer por la noche estuvimos hablando Estábamos bien, ¿no? A ver ¿Qué os digo? Es que Oriana es así Oriana puede estar Hablando bien ahora Y entrarle en el momento del agobio Un rato después Y querer irse O sea, es impulsiva Es así No, porque nos lo dirían Sí, pero dijo que no era tan Para mí tenía Para mí tiene relación Sí que es verdad Que lo raro es que no le haya comentado A los compañeros En plan Alguien O sea, antes de irse Oye, voy a abandonar Que yo estoy harta de esto Que no sé qué Lo típico La voy a intentar convencer No, no te vas ni queriendo No sé qué Es raro que no le haya comentado nada A ninguno Es un círculo más cercano, ¿no? Que con el que más confianza tenía En plan Primero para desahogarse Oye, me quiero ir Lo típico, ¿no? ¿Qué ha sido? Es una raya suya No sabemos No, si fuera algo Por favor La vida continúa Sigamos en ello Venga Vale, gracias Pero está bien Fijaros, Laura Pero está bien de salud A ver El súper no quiere preocupar Es que como no quiere decir las razones Me imagino que en la gala Sí darán las razones Pues mira Se siente agobiada O voy a enseñar las imágenes Para que veáis Puede ser que le enseñe las imágenes En pleno directo Porque será un momento un poco fuerte, ¿no? De que los propios compañeros vean Cómo abandona, ¿no? O cómo seguramente se lo ponga, ¿eh? Salud, ¿no? Pero es broma Ah, por eso está haciendo la maleta Vamos, escúchame Yo te digo una cosa ¿Ya he hecho la maleta? Te digo una cosa Escúchame Ahora Luitingo Luitingo lo que os decía Dice que él, sí Que no había dicho nada Pero que él lo veía claro Te digo una cosa Yo lo he pensado Pero no lo he dicho, ¿eh? Te la voy a echar un mero, Mariana Hola, holi Yo sabía que abandonada Desde allí por la dos Porque la vi Disfruta con Dani A ver, tampoco Tampoco he descabellado O sea, pilla por sorpresa Porque es verdad que no había comentado nada Pero ha tenido muchos bajones Muchísimos bajones Desde que ha entrado prácticamente Ha tenido muchísimos, ¿no? Entonces En cualquier momento Y a sabiendas de su pasado Seguramente En cualquier momento No les iba a pillar por sorpresa Lo que pasa es que sí que es verdad Que oye Que el súper entre Cuando tu compañera Hasta hace un rato Parecía que estaba normal Y te digo que abandona Así que es verdad que te pilla Un poco en shock, ¿no? Bueno, mi gente Abandonado por Luca No por Luca Abandonado porque Realmente Ella ve Que no está Siendo apoyada Fuera No tiene apoyo fuera Y antes de que la echen Salgo yo Y ella quería Sentirse apoyada Luca es de lo suyo Y ha dicho Bueno Pues entonces Si veo que Luca sale Esto De reality Ella entiende bastante Si veo que Luca sale Que es de mi grupito Yo en la primera nominación Salgo fuera Y a mí eso me da mucha vergüenza Bueno, pues me voy yo Ya está Estoy agobiada Me voy Y ya está ¿Que la han podido presionar El súper con algo Cuando ella ha estado agobiada? No creo Yo creo que después de lo de Carlota Prado Yo creo que ha cambiado mucho Gran Hermano Pip Y dudo mucho Que, hombre La habrá intentado Conménsepa que se quede ¿Pero por qué? Pero podemos ayudarte Puedes hablar con la psicóloga Lo típico, ¿no? Seguramente nos pongan el vídeo El total Espero que nos pongan el total Y ya está Pero bueno Ha sido un abandono voluntario Por lo que os digo Ella sabe perfectamente Que no va a ganar Gran Hermano Pip Que era su ilusión Ve que no es querida Dentro de la casa Y apoyada O sea, fuera de la casa Que para ella es lo importante A ella dentro Le da igual Estar bien o estar mal Lo que sí quería Era sentirse apoyada Fuera de la casa Y viendo que Luca Ha sido expulsado Y de lo suyo Ella ha dicho Yo tampoco Voy a llegar muy lejos Así que nada Mi gente Esta es mi teoría Os veo en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!